La finalidad de este taller es que los niños conozcan otro tipo de deportes diferentes a los típicos que siempre hacen, de fútbol, baloncesto. Entonces una de las actividades que pusimos en nuestra programación fue venir al karting para que conocieran también la actividad de los karts como un tipo de deporte diferente, una alternativa a los que ya conocían. Lo que intento transmitir a los pequeños es que si realmente les gusta algo pueden ir a tope a por ello con muchísimo trabajo y también contarles mi experiencia para que ellos puedan ver cómo he llegado hasta aquí, que si les gusta que sepan cómo pueden seguir el camino y cómo pueden llegar a la más alta. Ha sido muy divertido estar con Nerea, jugar a futbolín. Lo que más me ha gustado de conducir un kart es que voy muy rápido. Es un deporte importante porque pueden desarrollar disciplina, concentración. Venir a Karting Ortanor y este tipo de eventos ayuda mucho a los niños a ver la realidad, a ver cómo pueden empezar. Karting Ortanor les da la oportunidad de venir a un curso, de mejorar mucho cada día. Sí, es importante estas actividades, es como ampliarles un poco la visión de los diferentes deportes que hay, alternativas diferentes de ocio también. Que vengan, que lo disfruten mucho y que aprendan mogollón.